¿Para qué consentiste que te amara? Para después decirme cara a cara que nunca me quisiste Fue tu delito mayor, pues me fingiste Con el solo placer de tu mentira Tu mentira que destrozó mi fe Y me dejó muerto en vida Tu mentira que me mató después Que me dejó vencido Pero no importa, ya lo ve Como al fin te olvidé Y aún sigo vivo ¡Gracias!